El líder Yatama Brooklyn Rivera afirma que a 15 días del asesinato de unos 15 indígenas en las comunidades del territorio del Caribe Norte existe temor en los comunitarios de sufrir un nuevo ataque por parte de los colonos y también tienen preocupación ante los casos que han quedado impunes. Todo eso ha llegado a diferentes capas sociales y la gente está muy indignada por toda la mosquitia, no solo en el norte, sino en el sur. Estoy viniendo del sur y la gente se siente agredida y se siente desprotegida, como que el Estado, el gobierno no le interesa, que después de dos semanas supuestamente se han investigado, pero queda impune los hechos y como han quedado muchos otros, de forma tal que la gente lógicamente no espera que la justicia haga algo. Entonces algunos grupos de población ya quieren tomar acciones en venganza, porque se siente que los indígenas han sido agredidos y hay toda una reina de la inseguridad, nadie está protegido, entonces hay que tomar la ley por la mano, como se dice. Ojalá que no llegue mucho, pero la verdad de las cosas hay un sentimiento generalizado, de ataque, de agresión y se siente amenazado, amenazado y retado a enfrentar con sus manos todo lo que pueda hacer. Rivera agrega que hay zozobra, ya que estos no pueden salir a realizar sus actividades a diarios por temor. Todavía hay reina la zozobra, mucha atención, hay que hacer vigilancia comunitaria porque no sabe que hora viene a atacar y no puede ir a sembrar, no puede ir a cultivar, no puede sacar sus comidas, ni puede ir a pescar o hacer caza, cacería que es la dieta comunitaria, entonces hay hambre. Lógicamente en toda esta comunidad del territorio, esa unidad, en las comunidades que siempre está afectada al ala, mismo Musawas, Zunibas, todas esas comunidades de Mayagna, y está conectado con las comunidades del río, huanqui, las comunidades de Míqueta. Noticias 12, Darlen Tellez